¿Qué tal amigos de Colombia? Yo soy Diego Alejandro y yo soy Ariel Saxe y queremos invitarlos a un maravilloso viaje musical por todo el mundo. Este próximo 5 de agosto en el Centro Cultural del Gimnasio Moderno a las 8 de la noche en Bogotá. ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos!